Bueno, decíamos, ahí estamos en contacto, en comunicación con Miguel Sosa, que es Secretario General de las 62 Organizaciones Peronistas, en virtud de un video de su persona que se ha viralizado en las últimas horas, donde llama a respetar la institucionalidad y el voto popular al presidente electo Javier Milei. ¿Cómo estás? Ahora sí te recibimos, Miguel. Buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto por estar charlando con ustedes, y saludo a ustedes y a toda su audiencia. Bueno, antes que nada, vos estás a cargo de las 62 organizaciones, tenés el derecho de utilización del sello, digamos. Exactamente, soy el secretario a nivel nacional, sí, electo, como corresponde, y tenemos los derechos de autor. Bien, bien. Esto para despejar cualquier duda, porque en algún momento estuvo el litigio, digamos, el nombre, entre diferentes facciones, diferentes sectores. Se viralizó este video, es largo, dura más de seis minutos, donde vos explicás que el pueblo votó de determinada manera, votó a Javier Milei, incluso con una plataforma, digamos, contraria a los derechos de los obreros o de los sindicatos, pero, no obstante, hay que respetar la institucionalidad y respetar el gobierno. Esto es así. Así es afirmativo. Yo considero que la violencia física, verbal, se tiene que terminar, nunca nos ha llevado por buen camino, jamás, jamás. Yo puedo hablar de los años 70 en adelante, lo he vivido en carne propia y lo he sufrido en carne propia. Pero no quiero que nuestro pueblo pase por lo que uno ya pasó y sabe que va a pasar y puede pasar por algunos imberbes que no supieron aceptar la derrota que han tenido y no culpemos a Milei. Yo no lo estoy defendiendo. Quiero que esto quede en claro. No lo estoy defendiendo al señor presidente, como se merece el respeto que se merece, sino estoy defendiendo la decisión que ha tomado el pueblo. Estoy respetando la decisión de nuestro pueblo. Equivocado o no, no importa. No somos quién para jugar la decisión de la mayoría. No tenemos el derecho de arrogarnos de decir que todos han votado mal. No es posible, eso no es cierto, no es así. El camino que se ha tomado lo han decidido y hay que respetarlo. Y sobreguardar la cordura, la paciencia y tener en cuenta que la paz social, nadie tiene derecho a romperla ni a interrumpirla. Y no hablo por mí, por la edad que tengo, sino hablo por mis hijos y más que nada por mi nieto que son de 19, 20 años, 18 años. Y también tienen derecho a decidir y no somos quién nosotros para decirle vos estás muy equivocado o tratar como lo han tratado ahora en estos tiempos a todos los que han votado diciendo guarangadas que no corresponde porque lo han votado a mi ley. Entonces me parece que la paz social no tiene derecho a que nadie la interrumpa. Si no lo gusta el señor presidente como gobierna o las leyes que él vaya a querer cambiar si no son adecuadas y no se respetan los derechos de los trabajadores, tenemos el derecho legal para revertir eso y se puede revertir, pero no rompiendo la vida social que tenemos. Además hay que dejar en claro algo, Miguel, que lo hablaba con varios. A mi ley lo votó más del 55%. O sea, buena parte de ese voto son de trabajadores. La mayoría. Y de trabajadores regularizados, con sueldos en blanco, con paritarias, con convenios colectivos, o sea, al viejo estilo, a la vieja usanza. Eso es una realidad. Ahora, ¿quién podría romper esta paz social? Me llamó la atención ese concepto, esa idea. ¿Quién hoy, en esta Argentina que tenemos, quién podría romper la paz social o quién estaría capacitado o tendría, digamos, las capacidades necesarias como para romper hoy la paz social? Sí, voy a ser franco. Algunos ya son de público conocimiento porque lo han dicho por todos los medios, como Osgravoi, Belías, el dirigente de Pueblo Obrero. Beliboni. Beliboni. Exactamente. Pero ahí también está faltando el movimiento Evita, ¿sí? Está faltando la Cámpora. Y están faltando algunos que están detrás, escondidos. Yo les digo ratas de puertos, que son cobardes. Que hablan de atrás empujando e incitando a la violencia. Pero ¿sabe lo que más me duele y lo más triste que hay acá? Que se está utilizando a los más humildes, a los más pobres, que cobran un plan, los ponen al frente y sin medir consecuencias de lo que pueda pasar en una protesta. Que yo no les digo protesta porque no están protestando nada. Porque por lo menos el señor presidente dijo que no se van a cortar los planes, lo cual yo estoy muy de acuerdo, y que se van a cambiar por trabajo genuino. Entonces, ¿qué es lo que vamos a protestar? ¿Por qué tenemos que seguir, o la mayoría del pueblo tiene que seguir aportando dinero sin ningún beneficio hacia la patria? Cuando digo sin ningún beneficio a la patria, una, producir algo, ser productivo para nuestro país. Y que esa producción le dé un bienestar y una mejor calidad de vida. Yo pienso en esa forma. Y de esa forma, estos señores, perdonen, mi ley, perdón, este, Graboi, que fue el más agresivo insultando al señor presidente, y se olvidó que ya es electo, y por eso pido que intervenga la justicia, igual que venía, que dijo que él nos va a enseñar al pueblo cuántos pares son tres gotas. Una palabra que hay que desterrar de la Argentina, una palabra que no es adecuada para el momento por las necesidades y el hambre que tenemos la Argentina. Muchos no lo quieren ver, muchos no lo quieren escuchar. Yo recuerdo todo el país, ando por las provincias más pobres, Santiago del Estero, Chaco, hoy en Chaco, hoy en Chaco, le voy a dar una información, ya la gente anda por la calle buscando qué comer. Hoy recibí esa información de una secretaria mía, de la doctora Lorena, esa abogada, y la gente está en la calle buscando qué comer. Hoy. Esto es lo que usted quiere para nuestro pueblo, yo no lo quiero a eso. O sea, a ver si entiendo, habría dirigentes como Grabois, como Delía, que no quieren que sus subordinados, digamos, estas personas que cobran planes sociales, se incorporen al mercado laboral, digamos, porque pierden tropa, perderían sujetos de representación. ¿Es así lo que estás diciendo? No, perderían la caja. Claro. Directamente voy a ser honesto y derecho, no tengo peros en la lengua. Lo que ellos perderían es el negociado que hacen ellos con los compatriotas más humildes, con el respeto que se me merecen todos los compatriotas. Ellos perderían, los fondos económicos. Y le digo más. Quiero saber al señor Delía, y esto por favor que no se vaya a malinterpretar, pero antes de decir lo que quiero decir, voy a decir de dónde salgo. Yo salgo de una villa. He vivido de una villa y he comido de la basura. No me da vergüenza decirlo. El señor Delía también sale de una villa. Y le voy a decir más información. Y si no, que me hagan una denuncia y me llame a la justicia si no es cierto lo que yo voy a decir. El señor Delía, no nos olvidemos que la mansión que tiene hoy está dentro de un terreno que fue tomado. En ocho años, en menos de ocho años, él tiene una mansión con doble entrada de cochera cuando él era el dirigente de la agrupación de él. Me lo puede explicar usted una persona que, esto no quiere decir que porque no tenga estudios sea un ignorante, pero él no terminó, no sé si terminó séptimo grado. ¿Cuál debería ser, ya hablando, extendiéndonos en sentido más general, cuál debería ser la postura del peronismo frente a este gobierno de Milley que va a empezar? Digamos, de la cual el movimiento obrero siempre o debería ser la columna principal del peronismo. ¿Qué es lo que debe hacer el peronismo? ¿Dialogar? No lo digo en el mal sentido, pero dialogar, interlocutar con Milley o debe ponerse directamente a la defensiva y, en todo caso, ir hacia la resistencia, como están planteando algunos en grupos de WhatsApp, en redes sociales, contra este gobierno que aún no asumió, pero que preanuncia medidas duras para los trabajadores. Bien, muy buena su pregunta y es muy fácil de responderla. De por sí y de naturaleza, el peronismo es revolucionario, pero acá ahí están confundiendo revolución de daño y lastimar al otro con la revolución de plantarse a seguir defendiendo los derechos de los trabajadores. Hay que dialogar, no nos queda otra que dialogar, consensuar en todo lo que se pueda consensuar para que los trabajadores no pierdan sus derechos adquiridos por ley y no son puestos a dedo y que nosotros, como peronistas verdaderos, puros, que siempre lo hemos hecho, es pensar en el prójimo. Cuando digo pensar en el prójimo, y esto no quiere decir que estamos del brazo con el señor presidente porque no lo conocemos, no sabemos quiénes, no sabemos si son ciertas las medidas que va a tomar, no sabemos nada, todavía no asumió. Entonces, me parece que lo más justo que el peronismo, como siempre decimos, que el peronismo renace de las cenizas, pero por el bien del pueblo. ¿Y para qué eso suceda? Por ejemplo, poner herramientas a los trabajadores, ¿sí? por ejemplo, crear fuentes de trabajo genuinas, crear viviendas, crear hospitales, crear escuelas, sin bandera política. Hoy, tiene que ser sin bandera política. No miremos a quién, si sí, si no. ¿Qué quiero decir esto? No, vos votaste a mi ley, a vos no. No, no, por favor. No, o el peronismo, la esencia del peronismo fue siempre estar al lado del que necesita. Bien, queda claro. Gracias por este contacto, Miguel. No, por favor. Al contrario, agradecido a ustedes, pero quiero que sepan que las 62 organizaciones hoy, también, esto es para Rosario y aquel que se quiera comunicar estoy a su disposición, tenemos para crear fuentes de trabajo genuinas, tenemos para hacer viviendas las que hagan falta, tenemos para hacer obras públicas, las que se necesiten en la provincia, ¿sí? Y varias cosas más para ayudar al pueblo. Todo aquel que esté sin trabajo estamos a plena disposición. Queremos hablar con los intendentes para trabajar en conjunto con los intendentes, pero no por el intendente en sí, sino por el pueblo. Eso está a disposición de todos los habitantes de la República Argentina. Económicamente tenemos los recursos para hacer todo eso que se necesita en nuestro país. Esa es la lucha y la revolución que empieza a ser el peronismo. Gracias por el contacto, Miguel. Por favor, a sus órdenes y que Dios los bendiga a usted y a toda mi patria. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!